Si tu amigo quiere hacerte abensura, que se ha vuelto una locura, y no está bien dura No te puedo contener, no te puedo contener, no te puedo contener, que te va a dar lo corte Mami que me estás abriendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi siempre Después de tu cuento vivo, no te pones a hablar, dime